Mi nombre es Erick Soto. Todos me conocen como El Gallo. Hace 20 años entré a trabajar aquí, a la empresa, aquí, donde se hacen los verdaderos hombres. 700 metros de profundidad, un tiro vertical y kilómetros y kilómetros de túneles. La mina, la minería, señores, así se llama. Como todos, entré por necesidad, dos hijos y una mujer en casa. Ficha 340. Ese soy yo. Aún recuerdo la primera vez que entré a trabajar. Estaba bien, pero bien nervioso. Tan nervioso que no comí nada en todo el día. La torta de jamón con queso que me había preparado mi vieja, solamente la traje a pasear. Aquí en la mina te encuentras con amigos. ¿Qué digo amigos? ¡Familia! La cuadrilla me adoptó como el hijo más pequeño. El chivo, el aguñón, el sacatripas, el Manuel, el Pancho, y yo, el gallo. El sacatripas. El sacatripas es un tipo de cuidado. Siempre anda cargando un pequeño machete. Dice que es por si se le aparece el negro, pues pueda defenderse. Aquí en la mina dicen y se cuentan muchas cosas. Dicen que el negro era un minero alto y prieto. Que un día iba caminando y se cayó dentro de una quebradora. Y se rompió todos los huesos. Pues cómo no iba a pasar eso, si esas máquinas están hechas para romper grandes piedras. La cuadrilla me ha contado muchísimas cosas. Sobre todo cuando nos reunimos para cenar. Porque casi siempre nos toca el turno de noche. Y casi siempre, pues compartimos la comida. Y casi siempre, pues nuestras viejas nos ponen de cenar tacos de frijoles. Y pues nosotros los acompañamos con... La bebida de los dioses, el pulque. Y ahí da aquel que no quiere entrarle. Porque entonces se le multa. Y para la próxima reunión va a tener que poner la bebida para todos. No, pues con esa norma, pues cómo no iba a entrarle. Recuerdo que la primera vez me puse bien borracho. Pero bien borracho. Ah, pero eso sí, nunca dejé de trabajar. No, no, no. Primero es lo primero. Siempre he pensado que para estar aquí se necesita tener valor. Tenerlos bien puestos, como se dice entre los hombres. Nivel 370. La bomba de agua se descompuso. El Manuel, el Pancho y yo fuimos los comisionados para arreglar el desperfecto. Son las 3 de la mañana. Hemos llegado al lugar. Pero nos hace falta herramienta. Híjole gallo, vas a tener que ir por herramienta, dijo el Manuel. Mira, te vas a ir aquí derechito. Vas a llegar a la mina de Acosta. Y les dices que te presten la herramienta y te regresas rápido. Mientras nosotros intentamos arreglar este desmadre. Veo la luz de las lámparas. Sigo caminando. Camino. 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 Me detengo. Volteo. Veo las lámparas del Manuel y el Pancho. Sigo caminando. Camino. 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 Me detengo. Volteo. Ya no veo a mis hermanos de la cuadrilla. Sigo caminando. Camino. 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 Solo escucho el sonido de mi ropa, el latir de mi corazón y el sonido de los pasos. Camino. Camino. Estoy completamente solo. Completamente solo entre las entrañas de la tierra. Sigo caminando. Camino. Camino. Tengo miedo. Mucho miedo. Sigo caminando. Tengo miedo. Comienzo a tararear una canción que ni me sé. Tararara. 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 Sigo caminando. Tengo miedo. Mucho miedo. Camino por un socavón entre unos metros de ancho. Sigo caminando. Camino. 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 Me detengo. Quiero renunciar y regresar. Entregar el uniforme, las herramientas e irme a mi casa. No, ni madres. Si renuncio voy a hacer la burla de mis compañeros. Sigo caminando. Camino. Camino. Sé hombre, gallo. Sé hombre, cabrón. No pienses en nada. Camina. Camina. Estoy sudando. Camina. 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 Tararara. 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 Sigue caminando. Camino. Camino. A lo lejos. Alcanzo a ver una luz. Ya chingué. Seguramente son otros mineros. Camino. Camino. Aprieto el paso. He llegado. Estoy sudando. Las piernas me tiemblan. Apenas si puedo hablar. La bomba de agua se descompuso. Mira. A nosotros nos acaban de avisar y pues vamos a echarles la mano. ¿Qué necesitas? Herramienta. Un pico y una pala. Mira. De aquel lado están. Toma lo que necesites. Oye. Y cuando venías caminando. ¿No te espantaron? Estás cabrón, güey. Estás cabrón. Cuando abrieron este túnel. Muchos mineros ahogaron. Hubo muchos muertos. ¿A poco no se te apareció ninguno? Estás cabrón, güey. Estás cabrón. Ven. Súbete al carrito y vámonos. Vamos a reparar esa bomba. La bomba de agua fue arreglada. Siempre he pensado que para estar aquí se necesita obtener valor. Cuando entras a la mina, tienes miedo. Tienes temores. Pero también, la mina te entra en el alma. En el corazón. Si algún día llego a morir, porque eso es seguro, volvería a pedir ser minero. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias por ver el video